El cántico del Magnífico El cántico en el que la Iglesia nos enseña a alabar a Dios todos los días al final de la jornada, al terminar nuestro trabajo en la oración de vísperas. Este pasaje del Evangelio, este cántico que María entona al encuentro con Isabel, la Iglesia nos dice a todos los cristianos, proclámalo todos los días. Que no pase un día sin proclamarlo. Fijaros si lo considera de gran importancia lo que aquí se expresa, lo que aquí se dice. Y es que estamos ni más ni menos que ante la primera bienaventuranza cronológicamente en la vida de Jesús del Evangelio. Las demás bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio son cuando Jesús ya es adulto. O bien las dice Él o bien se las dicen a Él cuando dicen, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús contestará con esta misma bienaventuranza que Isabel proclamó cuando se llenó del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Y es que aunque acabamos de celebrar Pentecostés y Jesús envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles después de su resurrección, ya veíamos como San Juan nos narra que en la cruz Jesús se entrega al Espíritu. Pero si vamos rebobinando, si vamos retrocediendo, encontramos que el Espíritu Santo está siempre presente allí donde está Jesús. Es decir, como el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María, hoy vemos como el Espíritu Santo llena a Isabel. Y es que allí donde hay encuentro con Cristo, allí donde aparece la persona de Jesús, el Espíritu Santo inunda al que está con él. María es la mediadora de todas las gracias. El Espíritu Santo es derramado en la Iglesia por medio de María. Ella ha sido la elegida para traernos a Jesús. Mirad, se ha dicho que María se fue a casa de Isabel para ayudarla, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, la visitación es la fundación de Cáritas. No digo yo que no sea así, ¿eh? No digo yo que no sea así. Hay una cosa curiosa que mi profesor, que nos enseñó y nos explicó los evangelios sinópticos, decía muchas veces. Y es que es curioso que María recibe el anuncio del ángel cuando Isabel lleva seis meses embarazada, inmediatamente se pone en camino a Judea al encuentro de su pariente Isabel, pero a los tres meses, es decir, en el nacimiento de Juan, se vuelve. Y él decía, hombre, justo al acabar de dar a luz, sería cuanto más ayuda necesitaría Isabel, tal vez. No lo sé. Y es verdad también que hemos escuchado en la primera lectura que vuestro amor no sea fingido, aborreciéndolo a malo, apegaos a lo bueno, amaos cordialmente, en la actividad no seáis descuidados. Pero a mí me da la sensación de que el tono de esta fiesta y de este evangelio va más dirigido a estas otras frases. En el Espíritu mantenemos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Y es verdad que esta alegría va unida, compartir las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Bien. El Señor sale a su encuentro en este día, sale al encuentro, perdón, de cada uno de nosotros en este día, como María salió al encuentro de Isabel. Y quiere en esta mañana romper todas las ataduras de tristeza, de desesperanza, de tibieza, de mediocridad, de apatía, de pusilanimidad. El Señor quiere encendernos en su Espíritu Santo en esta mañana. Quiere que podamos cantar las maravillas del Señor. El Señor quiere que al contacto con su presencia que tenemos en esta Eucaristía y que vamos a tener de un modo especial al unirnos con Él en la Sagrada Comunión, podamos saltar de gozo como Juan Bautista saltó de gozo en el seno de Isabel. Y estas expresiones que se utilizan en el Evangelio no son expresiones figuradas. A veces pensamos que el Evangelio exagera o que utiliza hipérgoles, que utiliza como expresiones muy marcadas para que nosotros podamos hacernos la idea de lo que pasó. Y eso lo hacemos porque nuestra mentalidad racionalista quiere reducir lo que Dios puede hacer, también en la dimensión sensible y física de nuestra vida y de nuestro mundo. Pero es que el Señor decía, sacaréis aguas con gozos, con gozo. Mirad, os comparto una experiencia que viví en primera persona hace ya, yo creo que dos o tres años, no me acuerdo bien. Y fue viviendo un seminario de vida en el Espíritu. Sabéis que los seminarios de vida en el Espíritu son encuentros de oración, de formación, de alabanza, donde se da testimonio del amor del Señor en la vida de cada uno y donde al final se pide una renovación de la presencia del Espíritu Santo en cada uno, se pide la fusión del Espíritu, se pide vivir una renovación del bautismo y acoger al Espíritu Santo con poder, con fuerza, con alegría en nuestra vida. Pues bien, en ese seminario de vida en el Espíritu había un matrimonio. Debía este matrimonio la chica estaba embarazada. Además estaba con un embarazo ya bastante adelantado, seis, siete meses. Justo la semana anterior se habían encontrado con una religiosa al salir de misa y les había preguntado cómo se llamaba el niño y les habían dicho que no lo sabían todavía. Y esta religiosa les dijo, en el Evangelio de hoy ha salido Juan Bautista, ¿podríais llamarle Juan Bautista? Al principio se quedaron así, de esta monja poniendo el nombre de nuestro hijo, pero después dijeron, es un nombre que nos gusta. Y habían decidido que se llamaba Juan por Juan Bautista. Esa conversación la tuve yo con ellos, era un viernes por la noche, domingo a mediodía celebramos la Eucaristía después de todo el fin de semana y se nos impuso las manos a cada uno pidiendo una fusión del Espíritu Santo. Cuando esta mujer recibió la visita o la llegada del Espíritu Santo, empezó a reír a carcajadas y la criatura que estaba en su vientre empezó a saltar de gozo. Esta mujer se quedó acostada, riendo, 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 en el suelo, riendo, 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 sin poder parar y su vientre se movía hacia un lado y hacia otro sin parar. Solo vimos por lo menos 50 personas que estábamos allí. La mujer estuvo riéndose, no sé si una o dos horas, sin parar. De hecho, nos fuimos a comer y se quedó su marido allí con ella, riéndose, exultando de gozo. Y es que estas expresiones exteriores, esto que nos cuenta hoy el Evangelio, En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo, levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le he dicho el Señor se cumplirá. Y como respuesta María estalla en este cántico de alabanza, Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Cómo sería aquello? ¿Cómo sería aquel momento? María hizo así, proclama mi alma la grandeza del Señor, Se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador, Porque ha mirado la humillación de su esclava. Es una exultación de gozo, es una alabanza al Dios creador, Es un canto con toda la vida, con todo el ser. El Señor, como os decía al principio, viene fuerte con su Espíritu Santo por medio de María. Viene Cristo, nuestro encuentro, para arrancar de nuestro corazón todos los lazos De tristeza, de apatía, de mediocridad, de pusilanimidad. Toda esclavitud que nos impide vivir en la alegría de los hijos de Dios. Toda esclavitud que nos impide ponernos al servicio de los demás. Salir al encuentro del otro, comunicar las grandezas que el Señor ha hecho con nosotros, Como escuchábamos ayer en la lectura de San Pedro. Proclamar las grandezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Esto es lo que hace María. Proclamar la grandeza de Dios. Necesita ir a María, a Isabel, porque no puede contárselo a ningún otro. Y porque nadie más sabe que Isabel está embarazada. María es la única que lo sabe porque se lo ha dicho el ángel. Isabel estaba en su casa encerrada. Ojalá pudiéramos creer como María y escuchar bienaventurados los que han creído. Porque lo que les ha dicho el Señor se cumplirá. Y en esta mañana podamos acoger. La gracia del Espíritu Santo. Para que podamos salir de nuestro acostumbramiento, de nuestro vivir la fe de una manera rutinaria, de una manera enquilosada, que podamos realmente dejarnos llevar por el Espíritu Santo y cantar las maravillas de Dios con toda nuestra vida. Que así sea.